...del frío y cuando se acumula nieve muchos están contentos, pero cuando es mucha ya empieza a preocupar y estamos en alerta amarilla en el sur, hay alerta por el temporal. La situación ya empieza a ser dramática, cuando aparece la palabra alerta es cuando se empieza a complicar, sobre todo la gente que vive en estos lugares y en uno de estos lugares, en el sur de la República Argentina, está nuestra compañera Paula Berlini. Hola Paula. Hola, ¿dónde estás Paula? Hola Sandra, hola Luis, esto es Villa Pegüeña, Villa Pegüeña está siendo azotada por un temporal hace más de cuatro días y miren lo que es, por ejemplo, este mirador tan reconocido, este mirador hoy debe tener unos 40 o 50 centímetros de nieve. Te enterrás hasta la rodilla. Hasta acá todo muy lindo porque vos podés... Increíble, sí, soy petiza Luis, no te voy a decir que no. No, bueno, pero 40 centímetros tenemos ahí. Hasta la rodilla. Sí, pero es claro la cantidad y además... Hay 50 centímetros de nieve. Tremendo, y vos tenés que estar en lugares... Y por otro lado, les estoy hablando... Sí, adelante Pauli, adelante. Les estoy hablando de pleno, pleno centro de la ciudad. ¿Qué pasa cuando uno se empieza a alejar de lo que es la ciudad? Bueno, crece mucho más la cantidad de nieve acumulada. Hay prácticamente un metro de nieve en algunos lugares. Ahora bien, esto que decían ustedes al principio, Sandra, Luis, una cosa es la nieve para el turismo, otra cosa es, miren lo que son las casas. Para entrar a la farmacia, por ejemplo, hoy nosotros tuvimos que hacer este camino medio adivinándolo, porque para entrar a los lugares vos tenés que ir, sino adivinando dónde están las escaleras, dónde están las entradas. Estás en una montaña. Mirá lo que es exactamente la entrada a los autos, la entrada a los garajes. Están completamente tapadas. Esa camioneta está tapada. Esta camioneta no puede salir, por ejemplo, Luis, esta camioneta va a necesitar que su nieve venga con una pala, por eso piden una y otra vez todos los habitantes de las diferentes localidades que pase la máquina. Y la máquina pasa y pasa y pasa, pero no deja de caer nieve y no deja de acumularse la cantidad de nieve. Miren lo que es el auto aquel. No dan abasto. No dan abasto, Sandra, no dan abasto. Mirando los techos me preocupaba, porque hay mucho peso en esos techos. Los va a poner a prueba. Además, en las ramas de los árboles lo mismo. Sí, 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 sí. Hay muchísimo peso. Pero mirá si yo quisiera entrar, por ejemplo, a este local. Bueno, acá por lo que veo es un caminito. Tal vez podría ingresar haciéndolo por acá. Ahora, esto no es lo peor. Se suspendieron las clases. Claro. Porque... Uy. Tené cuidado. Los vehículos que traen el gas a estas localidades no pueden pasar. Las rutas a Villa Pehueña están cortadas. Pauli. Tanto la que viene de Raúle como la que viene de Zapala. Entonces, la gente que trae las garrafas no pudieron llegar. Me mata... Hay uno que te mueve la cola al lado ahí. Me mata el amigo que te hiciste. Lo miro y digo, qué liviano camina. Se ve que está acostumbrado a estar ahí. Sí. Mi perrito. Mira, te quiero decir que la cantidad de perros es muchísimo. Pero aparte, acá nuestro amigo es el que los atrae. Es el que mientras yo estoy saliendo al aire está jugando. Que el amigo es del equipo nuestro. Que el amigo es del equipo nuestro. El amigo es del equipo nuestro. Que te quiero decir, y acá sí quiero marcar esto, porque hay mucha gente que la pasa muy bien con la nieve, que tiene todas las comodidades. Hablo de la gente que vive en las localidades donde están completamente equipados. Ahora también, por otro lado, hay gente que está sufriendo necesidades. Por ejemplo, una pavada. No es el caso de Nicky, que esté sufriendo necesidades. Pero mira, Nicky, vení y mostrános. ¡Ay! Mostrános. ¿Enojó? Ni a los pies de Nicky. Ah, metieron bolsas. Chicos, mirá los pies de Nicky. Para no mojarse. Bueno, estos tips nos los dieron los lugareños de acá. Claro, porque no tenían. La gente de acá te va diciendo, si no estás bien preparado, ponete bolsas. Si realmente no estás bien abrigado, ponete un nylon. Porque realmente si no la podés pasar muy, muy mal. Nicky, por supuesto que... Uy, el perro te rompió la bolsa. ¡No! Otra más, urgente. Nicky, por eso les digo, acá la calefacción es importantísima. Y también los abrigos que uno puede tener. Pero bueno, también hay alternativas. La gente lo que está hoy pidiendo sí o sí es una y otra vez información sobre las rutas. Porque si las rutas están cerradas, también están cerrados la posibilidad de que vengan los proveedores. En este caso, por ejemplo, el proveedor de garrafas, los proveedores de gas, que tan necesarios son en este lugar. Claro. Mirá lo que es esta calle, por ejemplo. Sí, ahí está. Impresionante la acumulación de nieve. Hace 15 minutos pasó la máquina. Mira, esto hace un ratito estaba así, miren. Así como... Y miren lo que es ahora. Había barro, miren lo que es ahora. 10 centímetros. Nuevamente se vuelve a acumular. Es impresionante. Es impresionante. Y quedó claro la acumulación de nieve porque recién cuando querías cruzar la montaña para entrar al local, no pudiste. No había forma de hacerlo con seguridad. No hay manera, no hay manera. Y también se hace difícil, mirá, los ingresos a las casas o a los locales. En este local, por ejemplo, debe haber, no sé, chicos, les digo, 80 centímetros de nieve. No la puedo ni... Mirá lo que es. Trata de... La cantidad y cantidad de nieve. Sí, otra de las consecuencias es eso, no conocer los lugares, entonces poder meterse en algún lugar complicado, que haya una zanja, un pozo. Sí, la verdad es que estamos viendo que a vos te está llegando por encima de la rodilla y la verdad es que para los que no estamos acostumbrados es aún más difícil. Me preguntaba si hay algo abierto para refugiarse, si los restaurantes tienen sus puertas cerradas, si no hay posibilidades de cocinar. ¿Cómo se vive un día de temporal en un lugar así, no? Nosotros con el equipo de TN, Sandra, hace más de una hora que tuvimos que levantar una antena satelital. Mirá, dónde está el equipo, a orilla del lago aluminé. Le digo, chicos, voy a ir a comprar algo para comer. No hay nada abierto. Claro, lo imaginé. Y además, sigue cayendo nieve y te podés quedar varada ahí, Paula. Eso ya preocupa un poco más todavía. Y saliendo de esta preocupación, el pichicho se te va a ofender porque quiso hacer declaraciones y vos le sacaste el micrófono. Ahí está, ahí vuelve. Sí, 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 sí. Está esperando, está esperando para ser entrevistado. Te cuento que uno de los lugares, una de las consecuencias de la nieve es eso, que no haya nada abierto. Claro. No porque no esté preparada Villa Pehueña o las localidades de alrededor, sino que al estar cerradas las rutas, se hace difícil que vengan los proveedores o que los dueños de los lugares vayan a comprar. Claro. Entonces, esas son las mayores preocupaciones. Las rutas anegadas. Y también, si las rutas no estuviesen cortadas, el viento blanco. Ahí casi se nos cae el camarógrafo. Muy difícil caminar para atrás, muy difícil también caminar y no resbalarse. Y, por supuesto, esto que una y otra vez nos vienen recomendando. Cadena en las camionetas. Fundamental. Sí o sí, transitar con cadenas. Es muy peligroso no transitar sin estas cadenas. Claro. La verdad que nosotros estamos muy contentos de que esté nevando en la Patagonia porque siempre se agradece la nieve para el turismo. Pero también, por otro lado, estamos preocupados y estamos muy atentos a las rutas anegadas, a la cantidad de gente que queda aislada, a los proveedores que no pueden venir. Vamos a seguir nosotros acá contándole a ustedes, a través de la pantalla de Canal 13, cómo sigue la situación. Te damos un resuello para que te recuperes porque terminaste muy agitada y nos vamos a otro lugar, a Bariloche. Me quedo con esa frase, la nieve siempre es bienvenida para lugares como Bariloche, con que vamos a tomar contacto ahora. Pero este es el límite, Rodri. Ahora la cosa se empieza a complicar. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Siempre es bienvenida la nieve, pero llega un límite que empieza a complicar. Ustedes bien lo marcaban, hoy principalmente en la transitabilidad de las rutas. San Martín de los Andes, la ciudad de Bariloche suspendieron las clases porque nevó durante toda la noche. Hace dos días que viene nevando. Fíjense lo que es esta imagen, ¿no? El auto totalmente tapado de nieve. Las rutas, fíjense cómo están los caminos internos de este lugar. Acá pasó la máquina, pero ¿qué pasa? Sigue nevando, así que se cubre de vuelta. Miren, yo, a ver, quiero darle una referencia de la cantidad de nieve. Acá pasó la máquina. Acá tenemos el borde de la máquina. Vamos a ver si podemos entrar acá para que ustedes se den una idea. Miren lo que es esto. Pero te enterrás en la nieve. Acá. Impresionante. Estamos, mirá, por arriba de la cintura es la cantidad de nieve. Exactamente, miren lo que es esto. Ah, no puedo creer eso, Rodri, por favor. Te juro que no puedo creer lo que estás haciendo. Acá seguimos pisando y mirá. Pero además me da miedo porque digo, vos porque estás canchero. Ojo, que no te caigas en un pozo, por favor. Eso digo, vos porque estás canchero, pero cualquiera de nosotros no podría hacer eso. Paula no puede hacer eso, yo no lo puedo hacer, claramente, ¿no? Bueno, imagino cómo estará. Con esta cantidad de nieve me parece que la perdemos, chico. Sí, no lo quería decir, lo dijiste vos. Igual a mí también me pierde mucho. Ojo que te está escuchando, Paula, ¿eh? Ojo que te está escuchando de Villa Pegüeña. Ojalá hay varios que nos perdemos ahí. Sí, pero más allá del chiste, me parece tremenda esa cantidad de nieve para cualquiera, porque inclusive para los chiquitos de la zona, Rodri. Sí, por supuesto, a ver, lo decimos una y otra vez, nos cansamos de decirlo. Si no es necesario, no hay que salir. Claro. Si salimos, que es una emergencia. Mientras vemos una imagen aérea de Bariloche, que es impresionante, Rodrigo, en este momento. Estamos viendo una imagen tremenda. Lo que estuvimos haciendo hace un rato de la ciudad. Y es todo cubierto, un manto blanco y no se ve el horizonte. Y menos se ve el lago y el río Limay. No se ve nada. No se ve absolutamente nada, pero fíjense lo que es esta imagen. Acá, las casas, totalmente tapadas de blanco. A ver si llegamos un poquito para allá. Que hay gente, bueno, viene, hay gente patrulla de policía caminando. Vemos a alguien que está paliando en el lugar. Pero bueno, lo que decíamos, viene siempre muy bien la nieve. Pero llega un punto que la nieve es demasiado y trae complicaciones. La mayoría de los accesos a la ciudad de Bariloche están complicados y es comportación obligatoria de cadena, chicos. Más de 70 centímetros de nieve en los techos veo, Rodrigo, yo ahí. Está preocupando. Sí, impresionante, mirá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos en vivo, Barganel 13. ¿Tu nombre? Rodrigo. Con la pala. Bueno, tocayo. Rodrigo, Rodrigo. ¿Qué hace en remera, loco? Impresionante la cantidad de nieve. Ay, mamita. Le voy muy temprano más este año. Acá me preguntan, ¿qué hace esa remera? Está en remera porque está haciendo ejercicio. Agarrá la pala y diga. Agarrá la pala, vas a ver cómo te quedas en remera, claro. Tienes razón. Pero sí, nievo mucho. ¿Cuánta de nieve cayó acá? Mirá, ayer solamente medio metro. Por favor. Y viene, sí, sí, sí. Viene juntando y no para, ¿viste? Todos los días ya estaba anunciado y no para. Así que, bueno, a palear. Decíamos, la nieve trae, obviamente, alegría porque es el recurso económico, pero llega un punto que complica, ¿no? Todos los días estar paleando, tal vez cruzando los dedos que no hayan corte de luz. Hoy tuvieron algunos cortes de luz. Sí, sí, hay mucho tendido aéreo que espero que en un futuro lo puedan cambiar porque se corta mucho y hay muchas calderas que dependen de eso ante el centeo, ¿no? Muchas gracias. Miren lo que paleó. Miren lo que paleó, ¿eh? Nosotros estuvimos caminando, llegaba la nieve por arriba. Esto es lo que es, por eso está en remera. Ah, no te puedo creer. La cantidad de nieve que paleó. Qué habilidad. Acá, para no quedarme atrás, me encontré un amigo como Paulita. Está bien, está bien. Así que, bueno, esta es la situación que se está viviendo. Vení. A la nieve se le fue la mano, como dice nuestro grafo. Mirá cómo se la bancan ellos. Yo lo tengo administrado este, ¿eh? Bueno, esta es la situación que se está viviendo. Felicidad por un lado, pero con las complicaciones neológicas de un temporal. Impresionante. Bueno, esperemos que pronto empiece a mermar la nevada y que los problemas que esto trae se empiecen a resolver. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo.